Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerrariaCraft con Archie y la mamá Y bueno chicos, en el episodio anterior lo finalizamos, a ver, finalizamos, hay un pelín de lag ¿Qué leches? Ah, eso era de una de las pociones, vale, el tema, miren como están creciendo los augustitos rojos Madre mía, que los planteé fuera de un episodio y me olvidé de mostrárselos Hay un pelín de lag, tengo el renderizado al mínimo Ah, tierra, vale, pensé que un Enderman ya me estaba quitando una parte de la casa, digo, no, no puede ser Vale, esperen que voy a aumentar un poco el renderizado y voy a fijarme ¿Eso es mi lavarropas? Voy a fijarme un par de cositas Que anda particularmente raro hoy Primero y antes que nada, no estoy sentado en la silla, un momento Porque si no, estoy arrodillado Esperen un minutito que voy a cerrar aquí Porque no se filtran ruidos Estas cosas las tendría que hacer antes de iniciar el episodio, ¿sabes? Pero, como me puede la ansiedad Y demasiado Ahí estamos, perfecto El tema A ver si volvemos Bueno, eso de volver, volver En las animaciones está todo bien Ajustes de video Voy a aumentar el renderizado a 5 Para que por lo menos esto avance, ¿saben? Va un pelín más la guía de lo normal Pero tendría que no haber jugado al LOL antes de ponerme a grabar Cosas que pasan Ah, igual, esperen un minutito Que tengo que hacer una cosita Tengo que desactivar esto Tengo que sacar esto por aquí Esto lo paso para allá Listo Creo que así va a ir mejor El tema Aquí no hay luz ¿Por qué aquí me aparece como si no hubiera? ¿Y por qué la baja de FPS? Bueno, nunca sabré estas cosas ¿Por qué se dan? Esperen, ¿eh? ¿Me es más fácil hacer esto? Es que la baja de FPS es hasta insólida, ¿eh? Vale, voy a poner esto aquí Y esto aquí Igual es una entidad, esperen Ya sé qué está pasando Porque esto ya no es normal No me está ni dejando jugar, esperen un minutito Que pasamos esto así Y eso de volver los FPS Me parece tan poco plausible Ah, o puede ser que la máquina de aquí Quiero que, ahí van volviendo de a poco Quiero que me vaya bien Estuve en el Nether Estuve bastante rato Pero no andaba tan Uff, la baja de retornios Que rico Vale, me voy a llevar esto No sin antes Volver a poner esto en difícil Cosa que voy a lamentar terriblemente Pero Ahí está Vale El tema Adiós FPS El tema chicos Mientras espero que la computadora responda bien Hicimos varias cosas En el episodio anterior Traté de buscar un perro en el Nether Pero parece que hay tanta generación de enemigos Que no se puede Voy a ver Si se spawnea un hombre lobo De forma natural En esta dimensión Cosa que espero Encarecidamente espero Eh, macho ¿Por qué tan bajos FPS? Ahora vengo chicos Creo que ahí están volviendo los FPS ¿No? Bueno Volver, volver Ay, ya estoy grabando Bueno Ya está Eh El tema ¿Con qué me había... Ah Sí Es una diferencia enorme Fue tratando de Buscar lobos Fuera de De cámaras De Hellfire Wolves Y no encontré Tengo una pronunciación en inglesa Oh Qué bonito No encontré Así que Lo que voy a tener que hacer es Eh Buscarlos después O Voy a Voy a ver si se spawnean Hombres lobos normales En esta dimensión Matarlos con la Con la espada Y ver qué onda Pero ya les digo que Oh no La cantidad de energía Eh Voy a meter esto aquí Dejar que se llene Las botas Es lo que más estoy gastando Parece ser Vale Y en cuanto a La reparación Lo que voy a hacer también Es Es rellenar los yunques Dentro de este episodio Hoy Vamos a hacer varias cosas Bastante interesantes En realidad Voy a hacer un poco de decoración Que Lo tengo bastante Olvidado Voy a hacer unos Bloques nuevos Con los cuales Quiero decorar Una parte esencial De la casa Eh Quiero utilizar Eh Quiero hacerme un faro Para andar con Más velocidad Dentro de la casa Y Ponerlo en un lugar Bonito Eh Pero no Pero no sin antes Fijarme Porque tengo que meter Entonces En el horno Un poco de esto Para hacer los bloques nuevos Eh No pasa nada Pero Y tengo más infiedra Que la voy a poner aquí Por si en algún momento La necesito Que la voy a necesitar Casi seguramente Para El mod Que viene Voy a Voy a dejar Un par de porquería En el inventario Este episodio Vine del nether Puesto Así que Si ven que tengo Cosas del anterior Episodio Sin acomodar Es simplemente Porque no he acomodado De episodio A episodio Eh Voy a dejar Entonces Esto aquí Y lo que voy a hacer Ahora Es Agarrar Todavía no Eh Un poco de hierro Un poquito disperso Cosa que no me gusta Bueno Vamos a poner Con el mod Witchery Tenemos varias cosas Que hacer Va He visto Nuevas cosas Para hacer Entre ellas Eh Algo que me da Bastante Nervios Vale Este come Este come Y se supone Que te Entre estos dos Me tienen que Recuperar la armadura O al menos Eso es lo que espero Vale Para empezar Con el mod Witchery Que vamos a hacer El día de hoy Eh Primero Y antes que nada Tenía ganas De hacer Una estatua Vamos a empezar Con todo el tema De las estatuas Vale No la podemos hacer Por un momento Porque no tengo Hombres Lobos Pero Esta que es La estatua Del santo patrón De los duendes Se puede Se hace con piedra Y un ligote De cobolnite Para conseguir Los lingotes De cobolnite Eh Tenemos que Tradear Con los duendes Voy a ver Si ya me dejan Eh Tradear Con ellos O si no Tendré que sacar Ligotes De cobolnite Y Eh Ponerme Hacer algún Intercambio O algo Por el estilo De lingotes De hierro Por cobolnite Porque Tengo ganas De poder Utilizarlos Eh Voy a agarrar Una de estas calaveras Y el pescado ¿Por qué? Porque Eh Esto Me sirve Me sirve Para tradear Con mods Hostiles Elementos Y esta me sirve Para tradear Con Mods Buenos O no Hostiles Tengo que hacer Toda una plaza Aquí abajo Para las Cobolds Eh Y voy a empezar A hacerles Un pequeño Un pequeño Pueblo ¿Vale? Eh ¿Para qué Toda esta Perorata Con los Cobolds? Porque Simplemente Estos muchachos Que están aquí Quiero ver si ya Tú No No quiere Este lo quiere ¿Y tú? Tampoco Con esto No No irás a pegar Tú ¿No? Primero Voy a tener que Esclavizarlos Que es Ponerles Cuerdas Pero Eh No sin antes Voy a hacer Tengo que ponerle Fallas Y puertas ¿Vale? Para que los Cobolds Se multipliquen Necesitan Puertas Al igual que los Aldeanos Eh No golems Sino puertas Y las vallas Me quedaron Acá arriba Así que voy a ir A buscar Cuerdas Que no tengo En el inventario Y Eh Voy a craftear Una gran cantidad De puertas Con la madera Que no tengo Ahora que estoy pensando ¿Vale? No sirven Puertas de mods Tienen que ser Puertas Las normales Y quiero ver Una cosita Si esto Esta lengua Que tengo aquí Esta calavera Me deja tradear Con mobs hostiles Hay ciento Y la madre De bichos Aquí afuera Y no hay ninguno Cuando salgo yo Eh Esto no tendría Que tener Lava ¿Vale? Ah Con razón La fabricación De protones A veces se me queda El tema Eh Primero lo primero Voy a hacer Lo de los Cobolds Porque me da a mi Que va a ser Eh La parte más fundamental De todo esto Me imagino yo Que cuando los tenga Esclavizados Salvo que haya Una forma especial De esclavizarlos Eh Me 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 dejarán hacer Cosas distintas Eh Voy a quitarles Los picos Eh Necesito Cuerda Aquí Vale Las vallas ya las tengo Las voy a tener que bajar Con el hacha Y que más Esto lo voy a tirar Y Puertas Para eso necesito Madera Que madera no se si tengo Si tengo Vale Voy a hacerles varias puertas Cosas de que tengo que cerrar Y abrir varias veces No se Eh Como Como trabajan estos bichos O sea No tengo ni la más pálida idea Bueno Tres puertas no son un montón Pero Eh Para empezar Me parece excelente Tendría que hacerles Unas mini casitas Ahí En ese lugar Donde están Tendría que empezarles A emparejar los muros Lo voy a hacer Ya que tenemos Tiempo de episodio Eh Bueno Ya no tanto 22 34 Ya pasaron 10 minutos Del episodio Dando vuelta Viendo que es lo que Eh Que es lo que me falta Para poder completar El episodio Hoy Vamos a hacer varias cosas Pero Quédense tranquilos Que Vale A ver Ustedes dos Necesito Eh Bajar eso De Arreo Se mandaron Una De Vale Este otro ángulo Fuera Fuera Necesito Llegar hasta Esas vallas Vallas Donde Vallas Siempre Lleva Una Vallas Vale Se me va a complicar Eh Porque como Ese era el epicentro De toda Esta cosa Que hicieron Los Vale Glouston La La buena Y maravillosa Glouston Me salvará O no Perfecto Vale Vamos a hacer algo Aquí Así 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 Hay un pelín de lag En el server No Que esto no es un server Esto Esto va Todo por cuenta De mi computadora Esto es El proceso De 80 mons Junto con mi PC Vale El tema Voy a Poner Entonces Las vallas Voy a poner Una valla Aquí Otra Aquí Otra Aquí Otra Aquí Voy a poner Entonces También Una Aquí Y otra Aquí Bien Las puertas Para que interactúen Voy a poner Una Aquí Otra Aquí Y otra Aquí Vale Y los dondes Ah Vale Voy a quitarle Los picos Vale Si me das Tu pico Sería bastante bien Vale El pico El pico Vale Te voy a dar Un mechero Ok Con el glit derecho El mechero Lo prendo fuego Este A ver Te voy a dar Un poco de madera No No Primero Entonces Te voy a amarrar Ahí Vale No empieces A picar Por favor No sé Si le di Vale Le di un pedazo De madera Un minutito Chicos Un corte Y volvemos Y ya Estamos de vuelta Nada Pequeños Traspieses Que tengo Esto Y esto 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 Y Shift Más click Shift Más click Es que Ya les digo Que Es extraño Como laburan Estos bichos Pero Ahí está A ver Y ahora Trato de darme El pico Vale Genial Y ahí tenemos Dos goblins Que supuestamente Van a ponerse Interactual Con las puertas Si hubiese Alguna forma De hacer que tengan amor Me parecería Excelente Primero Primero Voy a ver Si les puedo dar De comer Bien No No Como voy a Vencer Con ustedes Dos Voy a probar Una cosita Voy a sacarlo De aquí Porque si no Tengo que subir Volver a bajar Y no quiero Básicamente Voy a probar Si con esto Ya me dejan No Tendré que Tendré No No le decía Que si se multiplica Que si ha sido La tarea Le iba a dar Un dulce Y como el muchacho Casi siempre Me sorprendí Con la tarea Rosa 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 Tan maravillosa Como Blanca Dios Como La hermosa La que me Condena La dulce Pena De sufrir Ay Rosa Me cago En todos Tus muertos Vale Salir de aquí Siempre me cuesta Porque es un parkour Bastante Molesto Vale Voy a hacer Un apaño Aquí Para poder Subir la próxima Vale Cuanto más Bloques Ponga Ahí abajo Mejor El tema Espero que Esos tipos Se multipliquen Ahí abajo Con puertas Tendrían que hacerlo Golems No Pero bueno Y vamos a hacer El siguiente paso Esto Lo voy a eliminar Ah ya lo eliminé Vale Voy a hacer Una cosa El ataducea Lo hice Hay varias cosas Que ya están Crafteadas De aquí Tengo ganas De ver Porque había Dos palos Hablando de palos Que había visto Que me interesaban Aquí Este Que es uno Para encontrar agua Que es el Watering Tersificate Saben que Aquí vamos a tratar De craftear Todas las cosas No importa Lo inútiles Que sean Tengo ganas De craftear Esos dos palos Que Uno se hace Con cubos De agua Así que Así que voy a Agarrar Cubeletes Acabo de eliminar No 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 Lo que Tendría que hacer Para obtener Cubos de agua Es venir Aquí Aquí Y sacar Cubos Ah no Esta no es Es esta Vale Saco cubos Y lleno Vale Uno Bien Dos Tres Bien Y cuatro Vale Cuatro cubitos De agua Dos palos Si me han Lo vi Cuatro cubos De agua Dos palos Y Esto Vale Dos palos Ah no Botellitas De agua Me cacho En diez Bueno Tenemos Para eliminar Cubos de agua Vale Uno Dos Tres Y cuatro Y botellitas De líquido Creo que tengo O aquí Si mal No No recuerdo Vale Tendrían que ver Empty bottles Aquí Eh no 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 Me cacho En diez A ver si encuentro Por aquí La casa es muy bonita Todo Pero todavía No arreglé La alfombra El tiempo Se me pasa volando Aquí dentro Vale ¿Qué tienen que ver Empty bottles ¿No? ¿Qué cosas No? Aquí Vale Necesito cuatro De estas Dos palos No Cuatro palos Y una lágrima De la vida Para los palos Uy 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 Esta madera Y la lágrima De la vida Está aquí Una lágrima De la vida Vale Vale Y vale Llenamos Los Las botellitas De agua Como que hay que Recorrer mucho espacio Entre lugar y lugar De mi casa Uno Dos Vale Llénate Tres Llénate Cuatro Listo ¿Qué es eso? Es un Bueno Es un Tanque de agua Instantánea Del Ender IO Funciona como Agua permanente Pero De bloque Vale Y ahora Crafteamos Que esto Básicamente es Un palo 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 Botella 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 O frasco Que sería frasco Y Esta cosa Aquí Y tenemos El Adivinator De agua Vale Esto Como que Marca Esto Vale Creo que Hay que estar Cerca del agua Para que te marque Y no sé Que te marcará ¡Hombrelo! Mira Macho Vale No se tiene Que mover Por el juego Ven aquí No 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 Te vayas Te vayas Oh El macho No me dio cabeza Este es el de saqueo ¿No? Saqueo 3 Vale Voy a tener que buscar otro Vale Cuando hay agua cerca Ah Ah Hace esa campanita Simplemente es eso Y el de lava es lo mismo Cuando hay lava cerca Te marca ese sonido Como que hay lava cerca Es simplemente eso No voy a craftear el de lava Aunque sería más útil Se los digo yo Pero como tenemos el portal del nether Aquí nomás No No le veo la utilidad Vale Vamos a dejar esto aquí Este es el de lava Y ahora lo que sí quiero hacer Es primero ir a dormir Para así puedo hacer un ritual que hay que hacer de día Que es Esta es la parte chunga del episodio Hasta ahora fueron todos preparativos Hasta ahora todos cosas que quería ver Cositas que Que quería Quería fijarme si eran así como tal A lo último del episodio A la última parte del episodio Voy a hacer una quema Bastante importante Así que Estoy tratando de que De que De espaciar Antes de que llegue ese momento Che Lo del hombre lobo Voy a tener que verlo Verlo bien Primero El principal Para este crafteo Que es un semi crafteo Necesito Slimes Del butchery Aquí Estos slimes Voy a dejar las botellitas aquí Recuerden que estar aquí Estos árboles después los voy a plantar Vamos a poner Entonces Esto aquí Hasta que me dé cuatro Me dio más de cuatro Bueno Una enorme cantidad Me dio Necesito cuatro de estos Necesito Bueno Una Piedra Armonizada Mutandis extremis Bueno Piedra Armonizada Me dio Pegó una baja de FPS Recién Cuando Cuando hay un bicho Sonando o algo por el estilo Me pega una baja de FPS Que no son Ni medio normales Vale Esto por aquí Tengo la ballesta Tengo para darle De comer a las lechuzas Sin multiplicarlas Cosa que me preocupa Necesito Una Atuna de stone Que es piedra armonizada Necesito Mutandis extremis Y el mutandis extremis Que mutandis Y el extremis Yo juraría que había Llamarle loco y dame pan Pero mutandis extremis Había Aquí Aquí Vamos a multiplicarlo Ahí Porque ya saben que hacer esto Es Es molesto De Conazos Vale Necesito Uno Dos Tres Tres Sí Tres mutandis extremis Una tela araña Y Ehm ¿Cuál era el bicho del medio? Ehm Para una rana Vale Esperen Que tengo el video puesto En el celular Ese sonido Que escuchan Es mi celular Ehm Es que un pi Eso es ese celular Esperen Vale Esto es para los búhos Bien Importante Que tengo que recordar No se necesita No se necesita Un líquido Lo dejo así No lo pongo en pausa El El minecraft Porque Ehm Estoy esperando Que se haga el El extremis Cada Cada tanto va a dar una patadita Esta cosa Cuando se llena Y significará Que provoca Genera Un mutandis Vale Si me muestra Lo de las ranas Amigo mío Sería Sería genial Ehm Aquí es esperar A que lo haga Voy de paso Voy copiando El El pane Voy sacando Los mutandis Que me vaya dando El tipo Está con Con unas lechuzas Aquí ¿Saben? Yo no necesito Eso Necesito la parte La cual Es lo del mutandis Hijo mío Cabrón Ay mira La lechuzita Que bonita Ella Vale Vale Ahí está Lo de las ranas Hay una telaraña En medio No hay agua Y se necesita Me cago En la Bueno Vale Ya entendí Esto va a costar Un huevo Che macho El tarado Que está Que está Haciendo un sonido Asqueroso De afuera ¿Quién es? A ver Insoportable Macho No lo digo Que lo hace A ver Necesito Primero dejar etiquetas aquí Cuerdas Después voy a agarrar Unas cositas Que yo dejé En el episodio anterior Que son estas Tengo las plantas Tengo esas cositas Necesito una tela araña Que tela araña Tendría que A ver En algún lado Si no Me hago Con tela Ah no tengo tela normal Carajo Esperen que tiene que haber Telarañas En la casa Porque Vamos Porque no Vale Yo no quito No tengo toco de seda Me Guard Vale Hay un pequeño problema ¿Saben cuál es? Que Yo siempre Siempre Cierro la puerta De Ahí va Mira Tengo Un 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 Pez Koi Esperen Esperen Un minutito Listo Terminado Estoy agarrando tela ¿Para qué? Para hacerme una tela Tela de araña Miren aquí Perfecto Santuario de tela de araña Parece que este es el lugar Donde Donde estaba la cosa esa Donde tire La poción de telas de araña La tela de araña Ahora Le doy Así sacas una Así sacas una araña Así un anzuelo Así esto Así Vale Necesito hacerlo Cinco Con el orbe En el set de alquimia De blue magic Para sacar una tela araña O si no No quiero tener zapos en mi casa Así que Voy a hacerlo Fuera Hay un pescado fuera del agua Una piraña que se habrá tirado A por mi Y yo no la vi Vale El set de alquimia Yo lo tenía aquí arriba Tengo que poner En toncia Cinco de estas Supuestamente Y un set de alquimia Y un orbe Del blue magic Que lo tengo Por aquí dentro Supuestamente Esto es más barato Que el otro Que iba a ser Yo tenía uno Mejor Orbe de sangre De aprendiz Orbe de sangre Debil Señor Señora Yo me había Grafteado otro ¿No? Lo voy a tener Por ahí En algún lugar Pero me resulta Extrañamente Extraño Bueno Vamos a agarrar El ¿Con qué se hace esto? La tela araña Esta Me parece que Con el Púrpura ¿No? Ah no Con cualquiera Vale Así que Me mosquea Porque yo tenía Me 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 Animal Tier 3 Exactamente Para Para Realme Poder Hacerme Lo Nuevo Decisiones Decisiones Voy a ir a ver Si me lo Deje En algún La Do Ponemos Entonces Esto Aquí Vale Se Comenzaría A Procesar ¿No? Vale, tenemos una telaraña Vamos a quitar esto Voy a ir a fijarme si en el altar de Blood Magic Me dejé el orbe de sangre Cosa que no creo Porque vamos, es muy raro que yo saque de ese cofre Saque de ese cofre las cosas Pero por ahí lo dejé cargándose de sangre O que se yo Porque saben que entre episodio y episodio yo dejo No No saqué más sangre No, no sé Yo tenía un, yo me crafté Voy a ver los episodios, mira voy a tener que ver mis propios episodios para ver si Si es verdad o no Lo que hice, pero vamos Que creo que es verdad Me vemos por aquí Voy a, es que craftearme las ranas Sé que no saltan y que las puedo dejar aquí un rato Bueno, aquí voy a tener que hacer un apaño A ver ¿Cómo hacemos? Porque esto era Era bloque sólido Voy a poner esto Aquí Aquí Esto no Sí, esto tampoco Esto sí Vale Vale Aquí era Esto 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 Lo de los celotes creo que tengo Así que no es tanto problema Necesito más mutandis extremis Eso sí Voy a poner estas plantas Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra Aquí Vale Necesito mutandis Aquí Aquí Necesito Esto Y ahora me voy a buscar Lo otro Estoy pensando porque no Se supone que tendría que estar La orbe Yo me había crafteado Si mal no recuerdo Una orbe púrpura Una orbe púrpura Que me acuerdo que hice Todo el Toda la perorata Me volví medio loco Pero ahora Un poquito más de lo que ya estoy Saben Pero ahora Vaya por Dios Que parece que me he vuelto Loco de atar Esto de madrugar Me está partiendo el alma Pongo esto aquí Esto lo dejo aquí Tenemos al Al asqueroso ese de fondo El día que lo encuentre Es que se generan De esos Se generan En alguna parte cerca de aquí Para mí que se mete dentro De una bombero O algo por el estilo Vale Estoy buscando permanentemente Ese orbe A ver si lo dejé En alguna parte O algo por el estilo Ahora necesito La vara Que yo crafteé Para Esperen que voy a ordenar esto Agarro la vara Voy a pasar esto Y esto aquí Que ya me estuvo Recuperando la armadura Como pueden ver Y Cuerdas Porque necesito Atrapar a las ranetas Y dejarlas en La mansión De los animales Super épico Tío Por aquí Ya hay un bicho Tocándome los cojones Del otro lado Vale Al final no quería que se haga un episodio largo Y entre vuelta y vuelta Entre vuelta y vuelta Un poco de carbón que me llevo Vale Hago esto aquí Esto lo meto aquí Ah ya me acordé Que necesitaba El fucking ocelote ¿Puedo? Gracias Vale El ocelote Creo que tengo Spawns de ocelote Che macho Si apuras Gracias Es que al final Terminé trayendo Cosa por cosa De la casa ¿Saben? Que La próxima Tengo que preparar Los episodios De forma distinta Esperen que mato Un creeper Aquí Este Porque cada tanto Me dejan Bueno Corazones Me está costando Conseguir más Más Lo normal Los corazones De creeper Necesito entonces Ocelote Ocelote Oe Esto 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 aquí Y esto aquí Seguimos el ocelote Metemos esto aquí Y lo volvemos a poner En su lugar Che este martillo Llevo toda la serie Utilizándolo Y nunca se me desgastó Está bien porque Primero Uso uno Tal vez uno una vez Y después Multiplico el El huevo Pero No me ha dado Demasiados problemas Ya llevamos casi como Cuarenta minutos De episodio Así que posiblemente Haga esto Y nos vamos Al siguiente episodio Le ponemos Esto aquí Y esto aquí Y ahora Hacemos algo tal que Así Y ahora le damos Con la varita Shift O click Shift Más click Shift Más click Shift Click O click ¿Vale? 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 Un minutito Ahora vengo ¿Vale? Volví Vale Esperen que voy a sacar Un cubilete de agua Agua Esto Le damos a Mods Esperen Lo voy a sacar de creativo Porque Tenía agua antes Si no Ustedes saben Que no lo haría Porque esto Era en plan Eeeh Ufff Vale Voy a hacer Un apaño Medio raro ¿Vale? Porque abajo De toda Toda esta Perorata Que hice yo ¿Vale? Tiene que haber agua ¿Vale? Vale 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 Aquí está La glowstone Aquí está La glowstone Vale 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 Glowstone Y aquí abajo Tiene que haber agua Ahí te la daña El gato ya se me está moviendo Eeeh Cubo Y bloque rápido Vale Y para que no se me vaya Los elotes Bloque bloque Listo Supuestamente Ahí me lo tiene que sacar Espero eh Vale Listo ya está Los elotes No quiero que se me siga Yendo para abajo Clic derecho Clic Clic Ah el mutandis Yo saque un mutandis Vale No tema Mutandis Así Clic derecho Y tengo Cuatro zapitos Joder Como chillan eh Voy a hacer una cosa Eeeh Primero Una miniatura Con los sapos Así La parte Sinopática Ahí estamos A ver Sapito Pitos Sapitos Ahí estamos Y nos vemos En el siguiente episodio Nada Sin más Aquí tengo Sapos Así Sin más Y me va a tocar Llevarlos Hasta allá River En el siguiente episodio Así que Nos vemos En el próximo capítulo Adiós